¡Vamos al día de hoy! ¡Vamos al día de hoy! i am back to work channel darun krishna ahora estamos en el netadish huas palace donde pacific mall hoy en el funky island es un gaming zone entonces es como es que es que es que es que es lo divertido y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver primero de la información sobre que lo que hay y lo que hay que llegar a la hora de llegar a la entonces vamos a ver y primero de la nuestra canal y se puede ver que hay una nueva de la gente que hay que encontrar es muy grande donde nos vemos es se ha hablado de Funky Island, it's a fun thing. Vamos a entrar. este es el ticket de la 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 es un saludo hay información de aquí abajo como si puedes ver dónde está tiene que ver en el Pacific Mall de Funky Island de donde está todo lo que está muerto por ejemplo, si estás viendo aquí no te digo nada, te digo que no te digo que 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 te lo que te digo en el lugar de lo que te digo que te encuentras en el lugar como que te encuentras en el lugar, te dejo en el lugar por lo que hay 300 de tus tickets, entonces puedes obtener algo en este lugar o si puedes ver aquí hay 1500 de tus tickets, aquí hay 1500 de tus tickets, si tienes que obtener es el magico sand, si tienes que obtener 700 de tus tickets, si tienes que obtener en este caso los niños que disfruten en esta vida si la oportunidad en VR la música entonces hay que disfrutarse el trabajo con eSup acá hay algunos juegos de control que эти juegos de control por eso su propia vibrate ya que si tenéis dudas cuando nacimos en este video la vida va a llegar alibra con la jugación eso es muy divertente como el música después vamos a seguir esta es como un juego para hacer una especie de basquetbol y junto a la VR y frente hay una arena y luego hay un pin setter ¿qué hay en dentro? entonces, hasta luego hay una bola se ve un vendeninx machine que ayer se hajado de la magica y también puedes lanzar a teddy y un software doraemon y también me llame la doraemon ahora en casa es quebran la la otra hacer una estos pueden ver el punto de no y los perros para jugar esta esta es y más y ha nací y el juego y el juego y el juego en el nipal en el cut mando en el cut mando y el juego y el juego muy bien vamos a ver vamos a ver este es muy cerca este es en el barco ¿qué fue? ¿qué fue? es un hit este es lo que de juego es ¿cómo es? por mi me dicen que antes se viene como se hace este es algún lugar este es algún lugar este es algún lugar ¿vá? ¿qué stantes han tratado? ¿vá? ¿se hasta en el baño? y 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